Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la presentación de Jorge Sainz como nuevo jugador pepinero. Comenzará Chema Indias a decir unas palabras sobre él. Hola, buenos días. Hoy nos toca la presentación de Jorge, al que quiero dar la bienvenida y agradecerle la predisposición que ha tenido en vestir nuestra camiseta desde el primer momento que nos ponemos en contacto con él. Es un central que, como sabéis, arrancó muy joven en su Tenerife. Tuvo la experiencia incluso de jugar una promoción de ascenso que con su edad no todo el mundo puede decir. Eso le llevó incluso a que un club como el Valencia apostara por él, a tener las puertas de la selección sub-21 abiertas. Y es verdad que todavía es muy joven y ha tenido experiencias buenas y experiencias malas. Yo creo que él, ahora lo comentará, viene con unas ganas increíbles, con, entre comillas, reivindicarse de este último año y medio, aunque es verdad que la cesión al mirandés ha sido muy buena y fructífera. Y creo que tenemos un central que se adapta muy, muy bien a la idea de nuestro entrenador. Por eso quiero agradecerte de nuevo, Jorge, que hayas apostado por nosotros. Como he dicho, desde las primeras conversaciones contigo tenías en la cabeza poder venir a Leganés a pesar de tener otras novias en la categoría. Y es verdad que al final, como digo, los jugadores la mayoría de veces juegan donde quieren y en este caso hemos peleado ambas partes porque sea así. No quiero olvidar tampoco y agradecer tanto al Valencia como a Miguel Ángel Corona la predisposición que han tenido en que se pueda hacer este fichaje. Bienvenido, Jorge, y que tengas toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Gracias, Chema. Ahora será Jorge quien dirá sus primeras palabras como jugador del Club Deportivo Leganés. Bueno, lo primero agradecer las palabras de Chema. Sí, es verdad que, bueno, desde que salió la oportunidad de venir al Leganés no miramos mucho más. Se peleó durante el mes de verano esta opción y, bueno, gracias a Dios se pudo realizar medianamente rápido para lo que estamos acostumbrados. Estoy muy contento, muy ilusionado, no tenía ninguna duda. La acogida ha sido maravillosa, tanto como del club, de los compañeros y demás. Y, bueno, como casi todos mis compañeros, con muchas ganas de empezar, de tratar de hacer un buen año colectivo. Eso significará que será bueno para todos. Y poco más, ganas de seguir demostrando lo que soy capaz. Yo soy consciente de, bueno, de lo que conlleva vestir la camiseta del Leganés. Y trataré de volver toda esa confianza que me han dado desde el principio. En el terreno de juego, que es donde únicos los futbolistas hablamos bien. Y poco más, sobre todo palabras de agradecimiento y con ganas de hacer una buena temporada. Gracias, Jorge. Vamos a pasar ahora a las preguntas de los medios de comunicación. Buenos días, Jorge. Pablo Sándemiera, de Decisión Radio. Bienvenido al Leganés y bienvenido a Madrid. Eres un jugador muy completo, central contundente, con llegada, juego aéreo, gol, mucha técnica. ¿Qué crees que le puede aportar Jorge al Leganés y qué crees que le va a aportar el Leganés a Jorge? Bueno, yo todo lo que has comentado, sí es verdad que, bueno, me considero un buen central en esos registros que has dicho. Trataré de darlo todo por el Leganés, de poner todo lo que tengo a disposición de ellos. Y el Leganés, pues yo sé que aquí voy a crecer como personas y sobre todo como futbolistas. Solo hay que ver el escudo, lo que representa el Leganés, que vamos, aquí si no crees es porque no quieres. Entonces, bueno, tratar de toda la confianza que me dan de volvérsela y yo estoy seguro que voy a crecer. ¿Cómo te defines como futbolista en tu día a día, en tu trabajo, en el campo y en los entrenamientos? ¿Cómo es Jorge como compañero? Soy una persona muy tranquila. Sí es verdad que, bueno, no tiene nada que ver el Jorge Sández que se ve en el terreno de juego, que se ve en el día a día. No me suelo poner nervioso, bueno, eso se verá de ningún lado, ni dentro ni fuera del campo. Pero me gusta tratar de ayudar en lo que pueda. Me considero un buen profesional, que respeta esta profesión, que respeta a sus compañeros, que yo creo que es lo más importante en el fútbol. Y como futbolista, pues me definiría como un central tranquilo, con los pies en la tierra y que, bueno, es capaz de mantener esa calma en momentos complicados. Hace unos meses jugaste como visitante en Butarque, con tu antiguo club, y tuviste una primera toma de contacto con la que va a ser hoy tu afición. A esta afición le pudiste demostrar lo buen central que eres. ¿Qué mensaje le dejas a tu nueva afición? Es verdad que me sorprendió que estuviese el estadio tan lleno, porque no era que nos jugásemos un partido de esos que digamos vistosos de ver para el público, y me sorprendió, y lo comentaba incluso con la familia cuando se me dio la oportunidad de venir aquí. ¿Y qué mensaje le puedo mandar a un club que a día de hoy tiene ya 6.000 abonados, creo que es, si no me equivoco? O sea, poco más se les puede pedir, darle las gracias por el apoyo y tratar de nosotros conseguir que ese apoyo aumente, que esa confianza que ellos nos tienen aumente, y eso solo se hace en el campo de fútbol. ¿Has podido hablar con el entrenador y con los compañeros? ¿Y qué te han transmitido ellos? Bueno, con el entrenador, bueno, al final son palabras rápidas, estamos en pretemporada, somos muchos jugadores, pero bueno, lo poco que se habla son buenas sensaciones, y con los compañeros pues ya empezamos a convivir más en el vestuario, en el campo de fútbol, nos vamos conociendo, muchos ya obviamente se conocen entre ellos, y ya te digo, las sensaciones a día de hoy son muy buenas, trataremos de que ahí el vestuario sea una familia, un equipo, y que nos hagamos fuertes desde dentro para así yo creo que el equipo en los momentos complicados poder sobrepasarlo es más fácil. Vamos a pasar ahora a más preguntas de los medios de comunicación. Javi Carrasco del diario Marca te pregunta si te parece el Club Deportivo Léganés un proyecto atractivo a corto plazo para intentar volver a primera división. Bueno, sí es verdad que es una de las cosas que quizá los futbolistas, es como un tema tabú por así decirlo, hablar obviamente tan temprano de esos objetivos por ponerle un nombre, pero sí es verdad que es un proyecto muy atractivo, un club que obviamente es muy atractivo, tiene unas instalaciones de primera división, eso no se puede obviar, y bueno, sabemos que la segunda división este año va a ser muy complicada, hay rivales muy fuertes, y nosotros, yo creo que el Léganés se ha ganado el poder decir que es un rival fuerte en esta categoría. Pablo Silvestre de Hora Blanquiazul te pregunta, a pesar de ser joven ya cuentas con bastante experiencia en segunda división, ¿qué es lo más importante en esta categoría para poder ser competitivo? Pues yo creo que lo más importante es cuando las cosas te van bien no sacar pecho, al igual que cuando las cosas te van mal no bajar la cabeza, es una cautería muy complicada y tienes que estar muy lineal por así decirlo toda la temporada y a partir de ahí ir creciendo, no volverte loco en los malos momentos, porque a todos los clubes, llámese como se llame, le va a llegar un mal momento a la temporada y hay que aguantar, hay que sacarlo con trabajo estando juntos y yo creo que esa es una de las claves para hacer buenas temporadas, al menos en segunda división. Alberto Fernández de Onda Cero te pregunta, llevas cuatro sesiones en los últimos años, ¿esto es un peso extra a la hora de afrontar la temporada? Y si te gustaría sentarte en algún lado ya. Si te soy sincero no es ningún peso, yo al final lo miro por otro punto de vista, que voy creciendo como futbolista, vas conociendo nuevas formas de trabajo, nuevos clubes, al final todo eso te hace mejor futbolista y obviamente todos los jugadores siempre quieren tener una estabilidad, no te voy a mentir, es lo más cómodo, pero para mí no es ningún peso, al final lo veo como algo bueno, donde he ido, si era a algunos sitios, te va mejor que en otros, pero lo peor que te puede llevar es crecer como futbolista. Javi Martín del diario ASS te pregunta, habitualmente los equipos que aspiran al ascenso se valora mucho la capacidad ofensiva, pero quizá olvidamos que esos ascensos se consiguen desde la seguridad defensiva, ¿qué importancia le das tú a la solidez defensiva para subir? Muchas, obviamente tú dejando la portería de cero mínimo vas a sacar un punto, yo creo que es muy importante, sobre todo en esta categoría, que muchos partidos a veces son un poco locura, entonces yo creo que obviamente lo ofensivo es muy importante, si no metes goles no gana, pero lo defensivo tampoco hay que dejarlo de lado, por eso mismo, porque estamos acostumbrados a ver muchos resultados de cero-cero, que bueno, hay que pelearlo ahí para poder seguir sumando. Además te pregunta, llegas a un equipo que ya tiene algunos centrales consolidados como Sergio o Kenneth, ¿qué conoces de tus compañeros centrales y qué les puedes aportar a ellos? Hombre, al final en el fútbol prácticamente nos conocemos todos, si no es porque ha jugado contra ellos, es porque ha jugado con ellos, obviamente ellos son buenos centrales y yo voy a tratar de aportarles todo lo que tenga, lo mejor que tenga de mí, tanto dentro como fuera del campo, cuando me toque jugar o cuando no me toque jugar. Y una última pregunta para Chema, ahora solo hay tres centrales puros, ¿cuántos os gustaría tener? Y si hay opciones para que se quede en el primer equipo alguien del filial como es Félix. A ver, al final yo creo que hacer una plantilla es un puzzle, cada pieza que vas firmando te va demandando cómo tiene que ser el siguiente jugador. Sí puedo decir que estamos muy contentos con los tres centrales que tenemos a día de hoy y aparte tenemos, creo yo, la suerte de tener dos laterales en este caso, como Javi Hernández o como Alan Nión, que también pueden solventar esa situación. Hay que ir viendo el número de jugadores, el número de… en ciertos puestos a ver cuántos tenemos, pero a día de hoy, a falta casi de dos meses por delante de mercado, un poco menos, creo que tenemos tres centrales de muy buena garantía para la categoría. Pues por mi parte es todo. Gracias, Chema. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Gracias. Gracias.